... Vale, bueno, pues vamos a ver, nos hemos orientado básicamente en una estrategia de crecimiento económico y de igualdad social. Tenemos elementos que hemos ido coincidiendo a lo largo de los dos programas electorales del partido, tanto socialista como de coalición canaria, en cuanto a una sociedad más justa, potenciar los servicios sociales, potenciar los servicios públicos, sanidad, educación, la ordenación del territorio desde un punto de vista de respeto al medio ambiente, pero haciéndolo mucho más seguro jurídicamente y ágil. Una estrategia clara orientada a que Canarias crezca por encima del 2% de los próximos 4 años, con políticas de activación económica de los sectores principales, pero además también orientando hacia la internacionalización de nuestra economía, el crecimiento, proyectarlo hacia el exterior. Quizás ese como, Almudena, como resumen, ¿no? Si quieres ya preguntar algo más concreto, pues tanto Patricia como yo te podemos contestar. Es un acuerdo de 4 años, es un acuerdo cerrado, es un acuerdo para dar estabilidad en un contexto político que hemos podido ver a lo largo de todo el territorio español de incertidumbres. Nosotros en Canarias hemos apostado por la estabilidad, por la tranquilidad, por la seriedad de dos fuerzas políticas, por el entendimiento en estos 4 años, y como bien decía Patricia, con la voluntad de sumar todas aquellas fuerzas políticas que se vean reflejadas en ese documento, pero eso no significa que vaya a haber cambios a lo largo de la legislatura. Esto nace con una voluntad clara de permanencia de los próximos 4 años, porque entendemos también qué es lo que la ciudadanía ha reflejado en las urnas. Bueno, ahora hay unos plazos, hay que consultar, se tiene que configurar mañana, tomamos posesión, se configura la mesa, la presidencia de la mesa, se crean los grupos políticos, los escucha, y hombre, puede estar hablándose del orden del 6-7 de julio, a lo mejor se puede adelantar en función también de los plazos y las primeras decisiones, en septiembre tenemos que estar trabajando los presupuestos de la comunidad autónoma, cuanto antes resolvamos esto mejor para todos, pero vamos, o 6-7 de julio es cuando se puede estar hablando del debate de la investidura en este caso, del pleno donde se produzca, y a partir de ahí, pues la configuración del gobierno, nombramiento, para dejar esto, eso insisto, en el mes de julio resuelto, porque habrá que empezar a trabajar con el presupuesto. Bueno, nosotros estamos seguros que tenemos un gran acuerdo programático de gobierno para estas islas, a las que pensamos que coincidimos con los intereses exactos que seguro buscan todas las fuerzas políticas, lo llevaremos al Parlamento, estoy segura de que encontraremos más puntos de encuentro que discrepancia, porque estamos seguras de que este es el mejor acuerdo de gobierno para los canarios y las canarias. Sin embargo, me parece que es importante destacar que este acuerdo se ha centrado en un crecimiento, como bien decía Fernando Clavijo, de un crecimiento sostenible económicamente y socialmente. Es un acuerdo que pone en el centro de la vida política a las personas, que ha llegado el momento de que ellos y ellas sean los protagonistas y las protagonistas. Es un acuerdo nacido de la inteligencia de los que se han sentado en la mesa para debatir durante muchísimas horas nuestros programas de gobierno. Y estoy segura de que va a haber coincidencias en el arco parlamentario, que será reflejo de la coincidencia que tendremos desde el gobierno con la sociedad canaria. Si me permite, es que yo estoy segura de eso, así que no soy objetiva, pero el candidato del Partido Socialista que va a ser próximo presidente del gobierno, insisto en que yo no soy objetiva, se ha comprometido en intereses concretos para estas islas. Se ha comprometido con el REF, se ha comprometido con el Estatuto de Autonomía de Canarias, se ha comprometido con nuestros convenios, los que ha cercenado el Partido Popular, los que ha atacado el Partido Popular, de manera que siendo que estoy segura de que ha venido el próximo presidente del gobierno, nuestra exigencia estará clara, pero su compromiso es hoy muy visible.